¿Qué tal chicos? Yo soy Eduardo y este es mi primer video Bueno, tengo 15 años de edad Me está acompañando mi gran amigo de toda la... Mi alma Bueno, no de toda mi alma, pero sí es mi amiguito Está por allá Hombrecito, dale Eso es loquillo Los ama Yo igual los amo, ok Es una presentación formal, sí, algo formal No tan formal por... No tan formal Ese ha sido un coche o una moto o algo parecido Ok Quiero hacer una presentación algo formal Sí, es un poco formal Estoy muy feliz Es mi primer video Ya se lo había dicho a muchas personas Quería hacerlo Ya, en verdad, ya Estoy muy feliz Ya lo he dicho otra vez Pero no me importa, ok Este fue hace como 3 años Cuando empecé a ver a... A más youtubers Sí Y después empecé a ver a más Y lo cual me encantó En el 2014 creé mi página en Facebook Es Eduardo Delgado Te lo voy a dejar aquí en la caja de descripción Por si gustan Unirse Y seguirme Empecé a subir fotos Eh... Publicaciones Y... Subía todo ahí Era algo magistral Algo... Magestral Magestral No sé como si... Fue algo súper genial para mí Y sí tenía mucho miedo Aún sí que tenía miedo Porque soy un chico muy miedotazo Pero... Pero estoy bien Sí, sí estoy bien Claro que sí estoy bien Este... Eh... Después por esto me dijo Que tenía algo de miedo Sigo teniendo miedo La verdad Decidí borrar todo Prácticamente estaba muy pequeño Aún estoy muy pequeño Tengo apenas 15 años de edad Ya voy a cumplir los 16 Por si piensan darme algo Aún estaba pequeño Pero aún... Pero... Yo era... Yo era yo, ¿no? Yo quería subir videos Y quería ser una persona conocida No estoy diciendo que una persona famosa Pero sí quería ser conocida Por las demás personas Y que les gustara lo que estaba haciendo Y borré todo Por eso me mudo el miedo Hasta hace poco Como unos 5 meses Que decidí hacerlo Todo otra vez Y empezar con todo Mi página Y todo de nuevo Es un sueño Que estoy cumpliendo justamente ahora Desde el momento Que estoy grabando este video Se esté cumpliendo una parte de mi sueño Y al momento que suba este video Y suba más videos Mis sueños se habrá cumplido Como... Como lo que siempre quise No siempre Pero... Pues algo de lo que quiero hacer Igual que otros sueños Quiero cumplir Y espero que se puedan Y ya Los compartiré obviamente con ustedes Subiré videos los jueves Jueves ¿Por qué no? Otro día Sinceramente me llevaría algo de tiempo Estar grabando Y estar editando Por... Por esto es que... Me tardaría un poco de tiempo Como dos días En subirlo Y en grabarlo Serán los jueves Subiré videos Sí En los jueves Subiré videos Este... No solamente quiero hacerla De youtuber chicos No Quiero hacerla también De booktuber No creo que se pueda No sé si creo que sea válido O aquí No sé la verdad Pero me gustaría intentarlo también Me encanta leer Y pienso Abrir como una nueva Abrir mi... Mis reseñas Poder decirse así La verdad no sé como se le diga Pero... Ah, sí Abrir mis reseñas El jueves Sería mi primera reseña Sobre mi libro favorito Y ya los siguientes jueves Sería Subir Los demás videos Como youtuber Este... Creo que... Creo que no sé Se me está yendo algo Tal vez se me está yendo algo La verdad no sé que Que se me está yendo Pero estoy bien Sí, sí, sí Este hombrecito Es muy hermoso En verdad Él Él es lindo Y dorme conmigo Ok Este... Entonces subía videos Los jueves Y no solamente de youtuber También booktuber No sé cómo voy a explicar Mis videos Ni cómo los voy a comenzar aún La verdad no sé cómo Lo voy a decir Ni cómo voy a explicar Pero... Pero... Pero ya habrá tiempo Para hacer eso Ok Este... Y creo que ya es todo La verdad no sé cómo terminarlo Ya lo he dicho antes Pero qué voy a decir Y bueno Ya creo que es todo Es mi primer video Tengo Twitter Tengo... Facebook Mi página de Facebook Todo eso lo voy a dejar acá abajo En... En la caja de descripciones Por si gustan seguirme Ahí voy a estar subiendo mi contenido Y lo que pienso Subir publicaciones Y... De más Ya sería Como completamente todo Así que... Bueno esto es todo Y ya No sé qué más decir Bueno...